Unidos en oración, dame tu bendición, Dios de amor. Señor, dame tu bendición para no desesperar ante las situaciones difíciles que me toca vivir, porque sé que solo tú tienes el control de todo. Quiero tener paz que solo tú sabes dar, esa paz que llena el alma de fortaleza y me impulsa a dar lo mejor, viviendo la alegría de agradarte. Creo en tu amor que no abandona, en que me has prometido la felicidad plena si sigo tus pasos. Por eso, en tu nombre, dedico todas mis conquistas. Podrán faltarme el trabajo, los bienes y muchas otras cosas, pero que nunca me faltes tú, porque de ti proviene la verdadera paz que da vida al corazón. Solo en ti soy quien soy. Eres lo más importante de mi vida. Contigo puedo desterrar para siempre esos impulsos dañinos que le hacen mal a mi alma. Solo en ti soy quien soy. Eres lo más importante de mi vida. Sin la paz que proviene de ti, nada puedo hacer. Andaría sin rumbo, tratando de alcanzar una vana felicidad en cosas que para nada me acercan a ti. Señor, quiero confiar que cuidas de mí. No quiero temer a ninguna dificultad que quiera arrebatarme la paz del corazón. Sé tú mi fuerza y mi poder. Tu amor procura lo mejor para mí y los míos. Es por eso, Señor, que te confío mi vida y mis sueños, para que me muestre siempre el camino para vencer. Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti, los tuyos, tu comunidad, tu finanza, tu salud, tu país, el mundo entero y sobre mí, hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Visítanos, hermanos, y ahí podrás encontrar este video y todos los recursos que a diario yo produzco para la gloria de Dios y para nuestro crecimiento en la fe. Misioneros, divinamisericordia.com. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Oro por ti y oro por los tuyos. Amén.